Alta Densidad, Alta Densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. Hoy en nuestro menú tecnológico, Stadia, la visionaria plataforma de videojuegos de Google basada en la nube. Conoce las especificaciones y precio del nuevo móvil gaming Black Shark 2. Cámara convertible, captura panorámicas inmersivas en 360 grados y también en 3D. Waze ya es compatible con atajos de Siri. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Alta Densidad. Yo soy Carlos José Monzón. Gracias por estar con nosotros del otro lado de la pantalla. No es la primera vez que escuchamos sobre la llegada del streaming y de la nube como la revolución en el mundo de los videojuegos. La diferencia en esta oportunidad es que quien lo dice es nada más y nada menos que el gigante del streaming y de la nube, Google. En un nuevo intento por entrar en este lucrativo mercado, Google asegura que instalar juegos es cosa del pasado. La nueva generación del gaming no estará en una caja ni en consolas que limiten qué título jugar. Google presentó lo que será su nueva plataforma de videojuegos basada en la nube, Stadia. Está pensada para que cualquier usuario pueda jugar cualquier título con total fluidez y sin necesidad de costosos equipos, ni tediosas descargas, ni instalación de software. Todo se hace en directo, aprovechando la potencia de la nube de Google. Las ventajas del juego vía streaming son evidentes. Ya no tendrás que gastar dinero en una consola o en una PC para jugar a la máxima calidad porque el hardware está en la nube. Solo basta tener un dispositivo con el navegador Chrome y conexión a internet para que la plataforma funcione. Esto significa que disfrutarás de juegos de alta calidad en cualquier equipo, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, incluso también hasta en un televisor conectado a un Chromecast. Para su lanzamiento, la plataforma Stadia promete ofrecer juegos a una resolución de hasta 4K a 60 cuadros por segundo con sonido envolvente y HDR. Más adelante, admitirá resolución 8K a 120 cuadros por segundo. También tendrá soporte multiplataforma en lo que concierne al modo multijugador. Stadia será compatible con controles de videojuegos existentes, pero también tendrá su propio mando especial que vía Wi-Fi podrá conectarse directamente a los servidores de Google para garantizar una buena experiencia de juego sin retraso. El control Stadia podrá usarse fácilmente con cualquier dispositivo que hayas elegido en ese momento para acceder al título que quieras jugar. El control también tendrá un botón que integrará al asistente de Google, lo que será seguramente aprovechado por la creatividad de los desarrolladores. Stadia, la plataforma de juegos en streaming de Google, entrará en funcionamiento este mismo año y estará disponible inicialmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa. Este es el lanzamiento caliente. Black Shark 2 es el nuevo móvil dedicado por completo a los amantes de los videojuegos. El terminal está equipado con una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus y una relación de aspecto 19,5 a 9. Viene con un procesador Snapdragon 855 con GPU Adreno 640 y sistema operativo Android 9 Pie. Integra un sistema de enfriamiento líquido que optimiza el rendimiento de los juegos con gráficos exigentes, evitando el calentamiento excesivo del dispositivo. La batería es de 4000 mAh con carga rápida. La pantalla del Black Shark 2, además de una gran calidad de imagen y tiempo de respuesta reducido al tocarla, cuenta con una característica especial. Es sensible a la presión. Esto quiere decir que los usuarios podrán controlar distintas funciones del juego, presionando con más fuerza de lo normal algunas secciones de la pantalla. También cuenta con un botón que le permite desactivar las molestas notificaciones durante las sesiones de juego. El nuevo teléfono Black Shark 2, especial para videojuegos, ya está disponible en el mercado chino, en tres colores, negro, plateado y azul. Su precio arranca en los 480 dólares para la versión con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, llegando a los 620 dólares para el modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Black Shark, fabricante del móvil, es una empresa china independiente, pero con 46% de participación accionaria de Xiaomi. Actualizar. Ivo Insta 360 es una cámara digital que no se conforma con capturar el mundo con videos y fotos de 360 grados. También quiere atrapar su profundidad tridimensional completa. Para poder hacer esto, normalmente harían falta dos equipos, pero el curioso cuerpo plegable de la Ivo Insta 360 utiliza dos cámaras de 180 grados unidas por una bisagra. Plegadas, pueden capturar imágenes de 360 grados unidas a la perfección. Si ambas cámaras están abiertas una al lado de la otra en configuración horizontal, entonces puede hacer tomas 3D modo realidad virtual a 180 grados. Para el visionado 3D de las imágenes tomadas por la cámara, Ivo Insta 360 ofrece tres formas de hacerlo. La primera es un simple par de lentes plegables incluidos con el equipo. Solo hay que cambiar la pantalla del teléfono inteligente a un modo estereoscópico que muestra dos imágenes simultáneas, una para cada ojo. Un sistema simple, pero que da una poderosa impresión de profundidad. La segunda opción es con un accesorio propio llamado HoloFrame para teléfonos inteligentes que se vende por separado. Es una especie de forro que cubre la pantalla y separa las imágenes del ojo izquierdo y derecho, creando en el cerebro el efecto estereoscópico. La tercera forma de disfrutar las imágenes tridimensionales es usando una aplicación para conectar la cámara inalámbricamente a un visor de realidad virtual. Ivo Insta 360 pesa 113 gramos y su batería dura unos 65 minutos. Ya está a la venta en mercados internacionales a un precio de 420 dólares. Waze es el navegador GPS más avanzado y popular. Además de indicarnos la vía a seguir para llegar a nuestro destino, sabe mostrarnos las rutas menos congestionadas según el tráfico que hay en tiempo real. Sin duda, una muy buena opción para quienes ruedan por la ciudad en automóvil. En su constante búsqueda de mejorar la app, Waze anunció que ya es compatible con los atajos de Siri, es decir, con los comandos de voz del asistente de Apple. Con iOS 12 en el iPhone o el iPad y con la versión 4.48 superior de Waze instalada, puedes comenzar a usar los atajos de Siri en la app. Para ello, solamente debes configurarlos la primera vez y a partir de ahí, usarlos directamente con comandos de voz en Siri. Ahora es más fácil que nunca iniciar tu camino a casa, al trabajo o a donde quieras. Asegúrate de tener definido en Waze cuál es la dirección de tu trabajo y cuál es la dirección de tu casa para que la app te guíe de inmediato. Solo tienes que invocar a la asistente virtual para decirle, por ejemplo, Oye Siri, vamos a casa y automáticamente se abrirá Waze con la ruta indicada hacia nuestro hogar. Del mismo modo, puedes configurar atajos para ir al trabajo o cualquier otra dirección habitual. También puedes activar o desactivar los sonidos de Waze mientras conduces usando comandos de voz. El fraude de los antivirus para Android que no hacen nada. Usan falsas ofertas de empleo de LinkedIn para infectar computadoras. No te desconectes. Alta densidad.